Sí, dame la mano, dame la mano, ahora. Bueno, la cosa, el show fue muy... Y luego, y luego encima, además del atril, pusieron una silla. Pusieron una silla, un taburete y tal, y entonces, claro, a mí me pusieron el taburete al lado de, no el atril, sino la mesa esta alta que nos pusieron para apoyar los papeles, el vaso de agua y tal, y yo, pues, iluso de mí, intenté moverla y me di cuenta de que estaba clavada al suelo. ¿Cómo? Estaba clavada al suelo porque yo entiendo... ¿El taburete estaba clavado en el suelo? Sí, entiendo que no quisieron dejarla libre por si acaso... Era por si os lo llevabais. Igual es que no se piaban de vosotros, decían, a ver si os lo llevaban con esto. No me digas eso. No lo entiendo. Era por si acaso nos tirábamos los trastos a la cabeza, no lo sé. Pero bueno, ahí se pusieron. Para evitar peleas o algo así. En el de iglesias y en el mío, nosotros les pedimos el que nos trasladaran el taburete un poquito para atrás para poder tener acceso más rápido, más directo a los papeles que teníamos en la mesa. Bueno, fue muy show. Yo creo que estuvo muy bien el debate, pero era muy innovador. Era todo como bastante... Incluso el momento coche, que era muy house of cars. Era bastante surrealista. Yo era como mujer hablando y... Bueno, aparte que había una expectación. O sea, a mí me dijeron que tenía que salir a las 8 y 11 de la puerta del garaje de mi casa. Entonces estuvimos tres dando vueltas al garaje. En tres ocasiones hasta que dio a las 8 y 11 y salimos. Entonces era como si fuese a un combate de boxeo. Claro, esto es la tele, macho. Esto es la tele. ¿Y de dónde está el dron? Claro. Es lo que faltaba. Oye, y lo que desde luego llamó muchísimo la atención es que durante toda la semana, a todas las horas, en todos los sitios, no se hablaba de otra cosa, de la ausencia de Rajoy, de por qué Rajoy no daba la cara en este debate. Y luego después la cosa se solucionó en cinco segundos con la pregunta por qué ha venido Rajoy y dijo, somos un equipo. Hostia, me quedé de pasta demoniato. Demoniato con M. Pero te digo una cosa. Es que ahora se habla mucho de por qué la política se ha desplazado a las televisiones. Y entonces hay análisis muy sesudos de la televisión. Y bueno, yo creo que efectivamente los políticos tenemos que acercarnos a las televisiones, tenemos que comunicar a través de distintos programas nuestras ideas, nuestros proyectos. Eso está bien. Pero ¿qué es lo que ha pasado con Rajoy durante estos últimos cuatro años? Pues lo que está pasando en esta campaña. Él ha cerrado el Parlamento y en consecuencia el debate político ha salido fuera del Parlamento porque su mayoría absoluta ha sido el absolutismo absoluto. Y por tanto no ha habido debate político en el Parlamento. Y esto es lo que está pasando. Hay un desprecio, a mi juicio, enorme por parte del actual presidente del gobierno hacia los españoles y hacia la democracia. ¿Cómo es posible que nos presentemos tres candidatos a la presidencia del gobierno ayer a un debate? ¿Y la vicepresidenta del gobierno en calidad de qué? ¿De vicepresidenta? Pero... No, no, yo no soy del gobierno. A mí no me preguntes. Yo me pregunto cada minuto de mi vida. Y luego hoy le he escuchado a Rajoy decir, bueno, si hubiese ido al debate, podría haberlo ganado o no. La verdad es que el tío es un libro abierto. Es que es como el maestro de Kung Fu. ¿Me entiendes? ¿Tú te acuerdas del maestro de Kung Fu que le decía... Mira, te voy a decir frases de Rajoy que yo recuerdo. Cuidado con Rajoy. Sí, sí, por supuesto. Rajoy ha dicho, un vaso es un vaso y un plato es un plato. Ojo. Ata esa mosca por el rabo si puedes. Pero también ha dicho la frase, hay muchas maneras de moverse y hasta ahora nadie ha dicho que quedarse quieto no sea una de ellas. Que me parece una frase de un 10, porque hay que reconocerlo. Vosotros os lo estáis currando, Rajoy os está ganando sin hacer nada. Eso, Pablo, habrá que verlo el próximo 20 de diciembre. Bueno, ahora hablaremos, pero no te parece... Porque aquí yo le escucho a él y parece como que la suerte ya está echada. Y lo que dicen todas las encuestas es que el 70% de los españoles lo que quiere es que Mariano Rajoy no siga siendo presidente del gobierno. Luego ya, oye, el menú de variantes... ¿Qué encuestas manejas? Hombre, la del CIS, por ejemplo. La del CIS lo que... Pero la del CIS dice, el 70% de los españoles quiere cambiar. No quiere a Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Luego ya dice, oye, pues a mí me gusta más este candidato, este otro... Pero el 70% dice que no. Pero le dan ganador. Bueno, pero eso es la proyección que hace el CIS. Y a ti te dan perdedor. Bueno, pero hay que romper los pronósticos. Y yo estoy para romper los pronósticos. ¿Qué quiero que me acabas de hacer? Pero es verdad. O sea, vamos a ver, yo voy a salir a un... A mí yo muchas veces cuando me preguntan los... ¿Sabes? Los periodistas hacen mucho la pregunta del ISI. Sí. ¿Sabes cuál es la pregunta del ISI? No. Es, ¿y si pierdes? Y yo digo, bueno, ¿y si gano? Yo digo, al final del ISI. Gracias por ver el video.